Arquitecto Alfredo Vera, ministro del interior, sea usted bienvenido a Piñas, a la Orquídea de los Andes, esta ciudad progresista, pujante, que fundamentalmente lo que tiene es el calor humano de su gente para recibir a las personas de bien. Y mucho más ahora que estamos en un proyecto de cambios y transformaciones, bienvenido a Piñas, la Orquídea de los Andes. Este gobierno que centraliza la planificación y que descentraliza las acciones tomando en cuenta los gobiernos autónomos descentralizados, que desconcentra también la acción del gobierno a través de sus ministerios, dando la posibilidad de que se generen distritos, para lo cual, señor ministro, nosotros como centro geográfico de la provincia, de la parte alta y del sur de la patria, incluida la provincia de Loja, aspiramos como piñacientes a realmente seguir manteniendo ese espacio del buen vivir que lo tenemos, pero que potencialmente hemos sido afectados por la cercanía con el Perú. Somos el 50% del territorio de la provincia de Loja, somos el 20% de la población, somos seis cantones que estamos alrededor como centro Piñas y nosotros requerimos y necesitamos y confiamos y estamos seguros que el gobierno nacional, a través de su gestión, nos va a apoyar para que aquí se asiente un cuartel de policía bien equipado, con vehículos y personal bien pagado, como ahora lo contempla la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento, para que realmente de la mano del ciudadano, como venimos trabajando con el jefe de la plaza, podamos atender a esas necesidades de inseguridad. Muchísimas gracias, amigos, de este querido Cantón Piñas, ciudad de Piñas, muy conocida por mí. Bien, quizás ustedes no se acuerden, pero yo he subido esa escalera varias veces cuando podía hacerlo por mi propio medio. Entonces el presidente cree que ha llegado la mano, la hora, como dijo el gobernador, de meter la mano, pero no la mano a la justicia. Si aquí no hay justicia, si hubiera justicia no necesitaríamos cambio. Aquí lo que hay es injusticia y lo que queremos es que cambie esa injusticia por la justicia. Entonces, compatriotas de Piñas, hagan lo posible, porque este triunfo reivindique la imagen de un pueblo que quiere cambio. Quiere cambio para el bien, no para el mal, no para enriquecer a nadie, sino para que haya justicia y para que el desarrollo de esta sociedad le permita al presidente ecuatoriano, que es un presidente que es ejemplo de América Latina, recordar lo que dicen los sectores populares. La espada de Bolívar, sobre todo con un alcalde como el que ustedes tienen, que es un digno hijo de su padre y un digno hijo de Piñas. Gracias. Un aplauso entonces para el señor ministro, que nos ha honrado con su presencia en esta mañana. Gracias.